Bien, buenas tardes, Yonel, para ti y para todos los televidentes de la provincia de Granma. Bueno, en las últimas 24 horas de las 691 muestras procesadas, de ellas 22 fueron positivas. De las 22, son 17 productos de la transmisión autóctona y 5 casos importados. Pertenecientes a los municipios, vayamos con 6, Yara 1, Gihuaní 2, Cautocristo 1, Manzanillo 2, Río Cauto 1, Medialuna 1 y Campechuela 3. Y Bartolomé Mazó, que aportó los 5 casos importados, que fueron 5 viajeros procedentes de Rusia. Hoy tenemos en la provincia, se mantienen ingresados 1.662 personas en los diferentes centros de aislamiento. Confirmados acá en la provincia tenemos 192 y en Santiago de Cuba tenemos 15 pacientes. Sospechosos tenemos 378 pacientes y por contacto 980. La provincia acumula ya un total de 5.183 personas confirmadas a la COVID. De ellas, 4.964 autóctonas y 219 viajeros. En la edad pediátrica acumulamos ya 578 pacientes. Del día, de las últimas 24 horas, fueron 7 pacientes en la edad pediátrica. Afortunadamente, ninguno menor de un año. En las últimas 24 horas se dieron 238 altas y tenemos ya pacientes recuperados 4.962. Hoy tenemos en la sala de vigilancia intensiva del Hospital Celia Sánchez Manduley, 18 pacientes confirmados en la sala de vigilancia intensiva. Y tenemos reportado un grave y un crítico en la sala de sospechosos. Desafortunadamente, tuvimos que lamentar un fallecimiento, un caso de una paciente de 82 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial. Una paciente encamada productora una fractura de cadera que el pasado día 7 comenzó con sintomatología respiratoria. Es detectada por la pesquisa. Se le realiza el test de antígeno el día 8 dando este positivo. Se ingresa como sospechoso de alto riesgo en el Hospital Celia Sánchez Manduley, donde permanece ahí. Se confirma su PCR positivo. El médico pasa a la sala de vigilancia intensiva de pacientes confirmados, permanece evolucionando estable, pero el día 19, en horas de la madrugada, comienza con un cuadro de falta de aire súbita y una cianosis generalizada. Lo que se interpreta es interpretado como un tromboembolismo pulmonar como consecuencia precisamente de la COVID, que es una de las complicaciones que está descrita. Y bueno, la paciente evoluciona desfavorablemente y fallece. Le damos las condolencias a familiares y amistades. Y bueno, esta es la situación epidemiológica hoy que tiene la provincia. Continuamos reportando casos. Es importante que la población se mantenga alerta, activa, que la población mantenga una percepción de riesgo acorde a la situación que hoy tiene el país, que no nos confiemos. Hoy mantenernos la palabra confianza es el enemigo número uno en esta situación que hoy tiene el país. Y que tiene la provincia. Y que no pensemos que por el número de casos, porque a veces nos confiamos teniendo en cuenta el número, y pensamos que ya tenemos la solución a la vuelta de la esquina. No. Sigue siendo un problema complicado la COVID en Cuba. Sigue existiendo la circulación del virus. Seguimos todos en peligro y en cualquier momento cualquiera se puede convertir en un caso confirmado, en un contacto, en un caso sospechoso. Por lo que se le pide el llamado a la población es mantener la disciplina, mantener las medidas estrictas de cumplimiento para evitar precisamente formar parte de la cadena de contagios. Y de esta manera, bueno, con responsabilidad, con disciplina, contribuir todos a derrotar este virus, esta enfermedad que tanto daño ya ha causado a nuestro país y al mundo. Muchísimas gracias a la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud. Mañana le vamos a estar esperando acá. Refrescando algunos de los datos que daba a conocer la doctora, de 691 muestras procesadas en la provincia de Granma, un total de 22 casos positivos. Si bien la cifra aparentemente puede apreciarse como una cifra baja, los datos que le siguen a continuación son bastante elocuentes. Primero, 22 casos que están repartidos en 9 de los 13 municipios de la provincia de Granma. Esto habla de que el virus se ha diseminado por prácticamente todo el territorio. Excepto Guisa, Pilón y Niquero, todos los municipios reportan casos positivos en estos 22 que aparecen hoy. Fíjense que hay 207 personas como casos activos en este momento ingresados en Granma o en Santiago de Cuba. 378 sospechosos a la enfermedad en este momento que están aislados y 980 contactos que están a la espera de ser confirmados o no con esta peligrosa enfermedad. 18 personas que están en vigilancia intensiva. Hace unos días atrás Granma no tenía personas en vigilancia intensiva en Manzanillo. Un grave y un crítico. Hace algunos días Granma no tenía ni grave ni crítico reportado. Y lamentar el fallecimiento de esta persona de 82 años. Por supuesto, a través de nuestro panel informativo, hacemos llegar nuestro más sentido pésame mensaje de condolencia a la familia de esta señora que falleció en las últimas horas a consecuencia de la COVID-19. Los datos indican que en Granma la situación no ha mejorado del todo y que hay que seguirse cuidando, como acaba de decirnos la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud. Vamos a hacer una pausa y entraremos en el segundo momento de nuestro panel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!